Está aquí Lucas. Lucas es, como sabéis, catalán. Yo creo que una vez más el deporte demuestra que, en este caso, un piloto catalán, un copiloto catalán, un piloto madrileño, somos capaces de luchar por un mismo objetivo y de luchar por traer a España este trofeo, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Yo espero que eso sirva de ejemplo.